¡Adiós! 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 Si, 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 si… Ayunque de los dosígenas No recuerdo la gaviota que voló un día llevándose entre sus alas el alma mía y empezó a llorar sabía que la mamá tanto bien, lo sabía cuando la estaba dorando, pero sentía y se chó volar Solo fue la gaviota que un día voló Que se llevó mi vida y más que se yo Solo fue la gaviota que un día voló Que se llevó mi vida y más que se yo Me olvidé sin una estrella en cielo por ti Y la noche en tiniebla fue mi vivir Que alguien en una tarde se oyó el gemir De un hombre muy solitario por su sentir Solo fue la gaviota que un día voló Que se llevó mi vida y más que se yo Solo fue la gaviota que un día voló Que se llevó mi vida y más que se yo Óyelo baby Arias Lo que empieza la comitiva Óyelo venga ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Que se llevo mi vida y más que se yo Que se llevo mi vida y más que se yo Ay, que yo te quiero, que yo te adoro Y tú lo sabes bien que eres mi vida Ay, que yo te quiero, que yo te adoro Y tú lo sabes bien que eres mi vida Ay, que yo te quiero Muchas gracias, muchas gracias de verdad